En julio pasado, Janet García regresó a la soltería y la esperanza en el corazón de sus admiradores. Se hizo presente. La conocida chica del clima posee una belleza y carisma inigualable, por lo que más, de uno estaría encantado si la joven correspondiera a su amor. Todo indica que Janet García se olvidó de su ex y parece no cerrarse a nuevas oportunidades, o al menos así lo interpretaron usuarios de redes sociales. Lo anterior, luego de que este día Janet García le mandara besos a uno de los invitados del programa Hoy, el momento fue captado en vídeo que la misma emisión compartió en Instagram. En la grabación, Janet García y el galán lucen muy contentos. Mira aquí el vídeo y juzga tú mismo si solo se trata de una amistad. En uno de las transmisiones del matutino de Televisa, Janet García confesó que no salía con nadie, pero que sí le gustaba a alguien. Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona que llamó la atención de la bella chica del clima. Por otra parte, esta semana, uno de los compañeros de Janet García dio de qué hablar debido a que usuarios de la web interpretaron una muestra de afecto con malas intenciones. Se trata de Mauricio Mancera, quien con el pretexto de una dinámica sujetó efusivamente a Janet García, situación que se prestó a malos comentarios. No obstante, algunos seguidores del programa defendieron a Mauricio Mancera y opinaron que no vieron que el conductor intentara pasarse con su compañera. Fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.